Desde que te fuiste, solo pienso en ti Y una mirada triste, solo queda en mi Desde que te fuiste, solo pienso en ti Y una mirada triste, solo queda en mi Estoy esperando, si te volverás Pero vivo al cielo, y muy lejos está Sé que tú me extrañas, y no me puedes hablar Pero te prometo, que juntos estaremos Tú y yo, algún día de nuevo Tú y yo, nos volveremos a amar Tú y yo, estaremos juntos por siempre Y sin despedida, y sin despedida Y sin despedida, siempre tú y yo Ay amor, cuánto sufre el corazón Ay amor, cuánto se pierde un gran amor La línea Tú y yo, amén Amándonos y besándonos Tú y yo, por siempre Por siempre Por siempre Sin ti no vuelvo loco Vuelve por favor Vuelve Vuelve Cuidado con la línea otra vez Cuidado con la línea me quedé Cuidado con la línea 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 Gracias por ver el video.